La gente llegando va, hoy es el día de marcación y las heridas en Namacuán. Coín de Alegría, Margario, Dios, viva Rivero, San Diego, a ver la sala, luz y el sol. Viva la llena, viva la guaya, viva la estancia, los rapazes, el de la pacho. Que haga lugar, en ti forma un paisaje, hoy es inigual, siempre en las tierras. Y aquí está, de mario nuevo, y Navidad. Gracias por ver el video.